Gracias por este contacto, lo establecemos desde la ciudad de Maracaibo. Estamos en la gobernación del estado de Zulia, donde trabajadores del Instituto Municipal del ASEU Urbano están protestando para exigir condiciones laborales. Escuchemos a uno de estos empleados. A uno les pago a algunos, porque es otra cuestión. Les pagan a algunos y a otros no. Y aparece como una contrata, como si nos estuviera pagando una contrata. Nosotros no somos contratas, nosotros somos trabajadores del Instituto Municipal del ASEU Urbano de Maracaibo. Ya estamos cansados, que nos mamen gallos, porque los hijos de nosotros se están muriendo de hambre. Y aparte de eso, que también nos quitaron la clínica. Y nos pusieron una clínica que supuestamente nos cubre un millón de bolívares, y eso no cubre nada. ¿Cuántos ganan ustedes semanalmente? Semanalmente ahorita te digo, no cobramos nada. ¿Quién será? No, no cobramos, no estamos cobrando. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes sin cobrar su salario? Siete semanas completicos, más dos setas tickets. El fideicomiso. El fideicomiso, todo. O sea, que a nosotros no nos quieren, pero a la contrata sí. Ah, porque ahí es donde están los intereses, ¿entendéis? Ahí es donde están los intereses. Le voy a dar la... La mesa no. Madre Enrique, gracias a ustedes, siempre están con nosotros en la protesta. Les doy gracias a los medios de comunicación, porque siempre están con nosotros en la protesta, ¿verdad? Le hago un llamado, que por favor, esto llega hasta el presidente de la República. Porque el presidente, si usted se pone a ver el presidente de la República, habla bien de los trabajadores públicos. Mientras que aquí el gobernador Malprieto y el alcalde Willy Casanova nos tienen mamando gallo. Habla bien de los trabajadores públicos. Mientras que el gobernador Malprieto y Willy Casanova, una mamazón de gallo que nos tiene. Siete semanas. ¿Tú sabes qué son siete semanas sin llevarle sustento a nuestros hijos? Vamos a escuchar las declaraciones de otro de los empleados del Instituto Municipal del Ambiente. Señor, su nombre, por favor. Mi nombre es Yoli Lavaca, cofer del IMAO, del Instituto Municipal de Ciudad Urbano. Nosotros estamos exigiendo el pago contundente de lo que nos deben. Necesitamos que nos den la cara. Que nos den la cara, señor gobernador y el alcalde Willy Casanova. Por favor, no esperen una tragedia. Le estamos diciendo por las buenas que nos cancelen todo lo que nos deben. Estamos cansados de tanta mamazón de gallo. ¿Cuánto cobran ustedes? Nosotros estamos cobrando el salario mínimo. Nosotros somos choferes, somos empleados, somos choferes obreros. Aquí hay barrido manual, aquí vemos todo. ¿Qué pasa con las contratistas? Las contratistas pasan de que nos dijeron, las compactadoras, todas las compactadoras son del Instituto Municipal de la Ciudad Urbano. Ellos hicieron el compromiso de que le iban a prestar las compactadoras a los camiones de las contratistas, pero con la condición de que todo el personal del IMAO trabajara con ellos. Ahora se pelotearon el contrato y se está metiendo beneficio propio. Perdón. Porque nosotros sabemos que las contratistas le dan el 20% a la alcaldía de Maracaibo para que le devuelven la pelota. Le devuelven la pelota. ¿Qué pasa con los contratistas? La contratista no surte de guantes a los trabajadores, los pone a trabajar en cotiza, los pone a trabajar con los pantalones rotos. Mientras nosotros, el Instituto Municipal de la Ciudad Urbano, nos tienen que pagar los uniformes, que no los pagan. Nosotros tenemos más de tres años que no recibimos un par de votos. Más de tres años. Lo que es el fideicomiso del año pasado, no nos los dan. No los deben. Desde el 18 de noviembre nos deben el fideicomiso. ¿Qué medidas piensan tomar? Nosotros pedimos, si nosotros vamos a tomar medidas contundentes, si a nosotros no nos pagan, vamos a tener que llamar a la familia y llevarnosla para las oficinas de la Carolina. Y vivir en la Carolina, tomar, secuestrar camiones. Pedimos, por favor, que nos paguen lo que nos deben. Que nos paguen. Porque ahora pasa y resulta que dicen que el IMAO no va a trabajar con la alcaldía. Ahora le digo, ¿el sueldo a ustedes para qué le alcanzan? Nosotros, un kilo de arroz. Ni un kilo de arroz. Nosotros cobramos 74 mil bolívares semanal. Semanal. 74 mil bolívares semanal. Y entonces se niegan a pagarnos eso. De funeraria pagamos casi 700 mil bolívares mensual. Mensual. A nosotros no nos alcanza de clínica. Otro vainero más y lo que cobran, lo que no... Son, bueno, 90 mil bolívares. Y nos cubren un millón de bolívares. Cuando vamos a la clínica tenemos que pagar 500 mil bolívares en una consulta. ¿Cuánto nos queda? Nada. ¿Qué va a quedar? Ni un bolíva nos queda. Vamos a seguir escuchando la opinión y la exigencia de los trabajadores del Instituto Municipal del Ambiente. Quienes protestan desde las afueras de la gobernación del Estado de Zulia. Nosotros ahorita estamos recogiendo eran potes. Desechos de potes estaban recogiendo y nos quitaron eso de agarrar potes para llevar comida a la casa. Ahora nos prohibieron eso. No los deben la caja. Nos amenazaron que si no trabajaban no nos iban a dar la caja. Que nosotros somos contratados. Sí, contratados y tenemos cuatro años. Yo tengo cuatro años trabajando en Limao. Y nunca nos hemos puesto fijos. Nada, sino contratados. 82 bolívares. 82 bolívares. ¿Quién nos cansa para eso? Y se necesita tique, nada. Nada de eso. ¿Y usted en su comunidad le llega la mencionada caja CLAP? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cómo lo vamos a pagar si no tenemos cobre? ¿Cómo lo hacemos? Cada caja. ¿Cómo llevan la comida a su casa? Le estoy diciendo que antes recogían nosotros los potes para sustentar para vender y nos quitaron eso ya. Ahora nosotros nos quitaron que nos agarraban más potes y nada, nada. Nos los botaban para el carajo. ¿Y ahora con estos cortes eléctricos también ustedes se ven afectados? Claro, y bastante. Por la casa se va dos veces a la casa. ¿Se le daña a usted algún equipo? Sí, en la nevera y el tenisor. Bueno, muchas gracias a estos trabajadores del Instituto Municipal del Aseo Urbano. Quienes protestan en las afueras de la gobernación del Estado de Venezuela porque aseguran que tienen siete semanas sin cobrar su quincena. Recordemos que el sueldo mínimo está en 1.500.000 bolívares y ellos aseguran que cobran solo entre 80.000 y 90.000 bolívares semanales. Salario que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Es por eso que le exigen al gobernador del Estado y al alcalde del municipio de Maracaibo que cumpla con los beneficios laborales para este grupo de trabajadores del aseo urbano. Yo soy Estefana Suelho reportando para BPI TV desde Maracaibo, Estado Zulia.